YoSai 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 Y de buena aventura Y para lo que apparece que estoy dura YoSai 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 Y es que se la mata y no se atrapa Si la mambi Eso si trata Tarea es mi gata Costamos la plata Júgate una mamá Con una combustible Llego loco como tenerme y béme Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina sin ti me enferme Ven, baile, beco, caime Viola que nadie lo ve No se mueve que en el baile Como fuego infable la voy a entender Y yo sí que tú lo sientes también Soy tu llana y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdía en tu caquita Esta noche nos volvemos a ver Leí la mano del tochi Ahora me voy a dar yo a tu modo body Es que te olvida cuando yo te lo metía Yo tampoco olvida que la cama fuiste mía Cuando sobraba tu chiqueta y también María Y ahora te volteaste pero te sobra y vacía Vuelve a ti, báilame a mí En el cariño me muñeca así Y que si no te sigo así Es que me despertas como te moví Por eso te paqué, siempre paqué Mami porfa quédate, espérame En el interior que hoy te lo va a meter En el PBT, que tu noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie lo crea Que es que la calle y que la pelea Solo mi nena, que tú me creas Pa' chingarte, hacerte la idea Uh 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 Culo me mareas Uuuh uh 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 Yo se que te crea Toma Nurte y gasta la plata Con un pato, gusto de yacra Humo de la masa y no se atrapa Fácila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Bota por la plata Jogaste una mamá Toma de plata Soy el Stanley Ando, caballero, caballero Ando, caballero, caballero Soy el vato con un flow 2050 Dímelo a ti, con el Stanley Y es que hay un Camerú Que impacto